Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes del Misterio. El día de hoy voy a hablarles de la misteriosa desaparición de Elizabeth Elena Laguna Salgado, una joven de 26 años de edad, desaparecida en 2015. Elizabeth Laguna era originaria de Chiapas, México. Tenía 26 años de edad, era la tercera de siete hermanos. Era muy, pero muy allegada a sus familiares, a sus hermanas, a sus padres. Siempre pasaba comunificándose con ellos. Se sabía que Elizabeth era muy religiosa, su religión era mormona. Elizabeth decide a los 26 años de edad irse a estudiar a Estados Unidos. Ella quería ampliar sus horizontes. Ella era ingeniera industrial. Les comunica a sus padres la decisión de irse a estudiar inglés, específicamente a Estados Unidos. Entonces, la mamá de Elizabeth tenía dos de sus hermanos que vivían en Estados Unidos, específicamente uno de ellos vivía en Utah. Utah es conocido por ser una comunidad mormona, o tener la comunidad mormona más grande. Entonces, la mamá se comunica con el hermano y le dice, bueno, mira, tengo a mi hija, a Elizabeth, que quiere ir a estudiar a Estados Unidos inglés. Entonces, el hermano le dice, ok, vamos haciendo todos los trámites. Se comunican con una escuela. La escuela le ayuda con los trámites para que le dieran la visa como estudiante por un año. Bueno, ella habla con los papás y le dice, miren papás, yo me voy a ir por un año a estudiar. Y los papás aceptaron y también le iban a ayudar económicamente a Elizabeth para que ella estuviera el año, aprendiera inglés y al regresar a México pudiera tener mejores oportunidades porque ella no solamente era una ingeniera industrial, sino que además a su currículum se añadía el hecho de que ella había hecho una estancia en Estados Unidos y también hablaba fluidamente el inglés. Entonces, ese era el objetivo, esa era la razón por la que Elizabeth se iría a los Estados Unidos a estudiar. Y el día 23 de marzo del 2015 se despide de su familia y viaja a los Estados Unidos. Llega a los Estados Unidos y sus tíos la reciben, pero ella no iba a vivir con ninguno de sus dos tíos. Ella iba a vivir en una casa en donde había más estudiantes de justamente la escuela donde ella asistía. Entonces, al principio, ella se muda con, los primeros días, ella se muda con unas chicas, pero se comenzó a sentir mal porque le contaba a sus familiares que las chicas eran como muy desorganizadas, traían a chicos al apartamento y eso a ella no le gustaba. Entonces, solicita cambiarse de lugar y se muda con dos nuevas compañeras, ellas eran coreanas. Asimismo, ellas no hablaban inglés, entonces básicamente no había comunicación entre las tres, porque las dos de sus compañeras eran coreanas, entre ellas hablaban, pero ella como al hablar español, pues no tenía ese acercamiento con estas chicas. Estaba muy feliz y se lo comunicaba constantemente a sus hermanas y a sus padres, inclusive a sus tíos. El día 16 de abril del 2015, Elizabeth se va a su escuela normal, como un día normal. Fue con jeans, andaba con una carterita, con una cartera, tenía como la parte de la cartera de aquí, de lo que es la abrazadera, era roja. Andaba con una chaqueta también de jeans, con unas botas negras. Entonces, ella va para la universidad. No sin antes escribirle primero a su mamá, diciéndole, buenos días, mami, voy a ir al instituto, tengo mi clase de tal hora a tal hora, voy a salir más o menos de dos a dos y media, estoy saliendo de mis clases. Entonces, la mamá le dijo, ok, mijita, vaya. Y también le escribió a sus hermanas. También, ese día, se comunicó con el tío que vivía en Utah, porque los dos tíos, ella tenía un tío llamado Rosenberg y el otro Rodenberg, entonces los dos tíos, uno no vivía en Utah. Entonces, él con el que vivía en Utah, ella se comunica, le dice, tío, mire, yo ya me acabo de levantar, me gustaría ver si usted me puede ayudar para ir a Walmart a comprar los alimentos de la semana. Entonces, yo le dije, claro, mija, claro, yo te acompaño. Entonces, le dije, gracias, tío. Entonces, esa fue la comunicación que ella tuvo con su tío. Y de ahí, se dirigió a la escuela. Llega a la escuela tranquilamente, tiene su clase tranquilamente. Algunos de los compañeros del salón mencionan que ella estaba tranquila, que no, o sea, todo como un día normal. Salen de la escuela y ella normalmente, siempre que salía de la escuela, ella se iba con una compañera de la escuela que era rusa, se iban caminando juntas y cada una en la esquina se separaban y se metían a sus respectivas casas. Pero justamente la compañera rusa terminó sus estudios y se fue. Entonces, ya a ella le tocaba venirse solita. Tengo que mencionar que Elizabeth consiguió un trabajo justamente en menos de dos semanas de estar en Estados Unidos. Ella consiguió un trabajo en un restaurante donde le gustaba ir al tío de ella. En ese restaurante ella consiguió un trabajo de mesera. Sus padres al principio no estaban de acuerdo realmente porque ellos no querían que su hija estuviera de mesera en el lugar. La verdad, ellos querían, o sea, seguirle mandando el dinero y que ella solamente estudiara. Pero ella era una chica considerada a sus padres y ella decía, yo estoy sana, estoy fuerte, puedo trabajar. Y la verdad es que este trabajo no me hace menos. Entonces yo voy a trabajar como mesera. Entonces los papás le dijeron, está bien hijita, trabaje como mesera. Entonces ella estaba muy contenta porque estaba estudiando, no tenía ni dos semanas y ya estaba trabajando en los Estados Unidos. Entonces estaba realmente muy feliz y se los demostraba a sus padres. Toda esta felicidad acabaría el 16 de abril del 2015. Cuando ella sale de su escuela y va chateando con su hermana. Su hermana, Sara, le escribe un mensaje y le dice a Elizabeth, ¿qué haces hermana? Y ella le dijo, acabo de salir de la escuela. Le respondió así. Y la hermana le pareció muy sospechosa la respuesta de Elizabeth. Porque por lo general ella era muy cálida al responder los mensajes. Siempre respondió mensaje largo y además seguía con la conversación. Esta vez fue como que salí de la escuela y nada más. Muy, muy seca. Entonces eso fue, el último mensaje fue a las dos y media. Que era más o menos la hora en donde ella salía de clases. O sea, en ese momento, al decirle esto, entonces la hermana pensó que ella estaba caminando para ir a la casa de ella. Que justamente quedaba cerquita. O sea, eran apenas a unos bloques de la escuela que daba la casa. La residencia donde ella vivía con sus otras dos compañeras coreanas. Entonces este lugar, esta calle, que por donde ella iba a girar, era una calle muy segura. Una calle concurrida. Una calle que, imagínense, no desde la tarde, mucha gente, luz del día. Al parecer nada podría pasarle. Ella simplemente se esfuma. Desapareció. No se supo nada. Su hermana le siguió escribiendo. ¿Qué vas a hacer? Ya no hubo mensajes de su hermana. Ya no hubo respuesta. A lo que la hermana le pareció súper extraño y fue a hablarle con la mamá. Mira, mami, Elizabeth no me ha respondido. Está bien raro. Entonces la mamá le dijo, ah, seguramente tuvo que haberse regresado a la escuela. Algo pasó. Se olvidó de algunos de sus cuadernos. Algo normal, ¿verdad? Esperemos un ratito. Se esperaron una hora. No les respondía. No les respondía la mamá. El tío, que era el que con el que se había supuestamente quedado ella en encontrar, que después fue verificado por los mensajes que él entregó a la policía para que revisaran y verificaran que efectivamente ella se comunicó con él. El tío pasó al lugar donde ella vivía. Se asomó a las puertas, miraba las puertas y no veía nada. Y tocaba la puerta. Le mandaba mensajes. Elizabeth, ya estoy aquí. Mija, salga para ir a Walmart. No había mensajes por parte de Elizabeth. Entonces, al tío se le hizo muy raro. No sabían las amigas, las coreanas no salieron. Entonces, él se le hizo extraño. Dijo, ¿será qué? ¿Será qué? Llegué tarde y ella se fue para Walmart solita. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a ir yo también para Walmart y ya nos encontramos en el pasillo. Se fue para Walmart. La buscó. No la vio por ningún lado. Le pareció extraño. Luego le escribió. Ella no le respondió para nada. Entonces, el tío fue al lugar donde ella trabajaba. O sea, donde... El lugar, su restaurante favorito. Fue a preguntar, por si acaso, si es que Elizabeth tenía que trabajar hoy día. Entonces, le dijo a uno de los muchachos que estaban ahí, disculpe, han visto a Elizabeth. Y el chico le dijo, no, ya no le toca trabajar. Entonces, a ese se le hizo bastante extraño. O sea, no está en el lugar, no está en Walmart, no está en la casa. Qué raro. ¿Será que se reunió con algún compañero? ¿Tenían algún deber que tenían que hacer? Y no le comunicó. Bueno, dijo... La verdad es que él dice, se me hizo extraño porque ella era una chica muy responsable. Muy, muy responsable. Que si algo se le presentaba, ella no hacía perder el tiempo a los demás. Ella comunicaba lo que... Es decir, que tenía que hacer algo. Y luego comunicaba a la persona con la que se iba a encontrar que se cancelaba la reunión. Su familia en México, en Chiapas, ya estaba preocupada. Su madre ya tenía esa acorazonada de que algo le pasó a mi hija. Esto no está bien. Ella no es así. Entonces, comenzaron... Pasaron las horas, ¿no? Llegó la noche. Ella decía, no, no. Seguramente se fue con alguna amiguita de misiones. Será que en la iglesia capaz alguna misión hubo. Está hablando con alguna persona. Está convenciéndolo de la religión. Así como los misioneros que pasan hablando de la Biblia. La mamá trataba de consolarse con esa idea. Llegó la noche. La hija no se comunicó. Y ya en ese momento la mamá se asustó. Y le habló al hermano. Y le dijo, mire, mire hermano, eso está pasando. Elizabeth no me contesta. Está escribiéndose con Sara. Dejó de escribirnos a las dos y media. Dijo que salía de la escuela y dejó de escribir. Entonces, el tío en ese momento le contó a la hermana lo que él había hecho. O sea, lo que... Él fue a buscarla a la casa. Que después se fue a Walmart. Que después se fue a la iglesia, inclusive. Y que tampoco la había visto ahí. Entonces, ya se comenzaron a preocupar muchísimo. Y al siguiente día, el día 17 de abril de 2015, el tío pone la denuncia oficialmente a la policía. Diciendo que su sobrina había desaparecido. Se había fumado. Una intensa búsqueda comienza. Por aquí les voy a poner un video en donde podemos escuchar. Estamos bien agradecidos con la policía. Han cooperado bastante. Nos están apoyando mucho. La comunidad está muy envuelta con nosotros. Y le pedimos a toda la comunidad que sigan buscándola. Porque tenemos la fe que ella está viva y que ella va a regresar con nosotros. Más de 50 personas se dieron cita a lo largo de la tarde o noche. Para externar el apoyo a la familia Salgado. Es que te vamos a ver otra vez, Helenita. Y te queremos, mi amor. Bastante. Y te extrañamos. Las preguntas que todo el mundo se comenzó a hacer. Y la policía específicamente. Primero fueron a investigar la casa de Elizabeth. Fueron a entrevistar a sus compañeras coreanas. Ellas dijeron que la verdad es que no se vieron ese día. Luego fueron a la escuela. Ella estudiaba específicamente en la ciudad de Provo. Una ciudad conocida por ser muy tranquila. Estudiaba en un instituto llamado No Man Global Center. En ese instituto, lo primero que hizo el tío fue ir a este instituto a buscarla. Y a solicitar cámaras de seguridad para verificar específicamente si ella había salido del lugar. Y para ver por dónde ella tomó, para dónde ella agarró en ese momento. Pero lo que le supo decir la escuela era que ellos no tenían cámaras de seguridad. Por una política que ellos tenían de privacidad para los estudiantes. Y por eso ellos no tenían cámaras de seguridad. Esa fue la excusa que les dieron en este centro. Uno de los tíos comunicó que su sobrina le había dicho que un chico del lugar se le había declarado. Cuando apenas tenía unas semanas en la escuela, este chico se le declaró. A lo que ella le dijo que no, que ella no estaba buscando enamorado, que ella habría de estudiar ahí. Y entonces lo rechazó. Pero este chico era muy insistente, muy insistente. Y ella le contaba eso al tío. Le decía, uy tío, mira esto pasa. Entonces, ella lo contaba como broma. Pero también se sentía un poquito halagada porque este chico la pretendía bastante, a pesar que ella le decía que no. Hasta que un día ella le dijo que, para que ella la deje de molestar, ella le dijo, mira yo tengo enamorado. Para que la deje de molestar. Luego, también el tío, en sus declaraciones para la policía, porque la policía le trataba de investigar por todos lados. Tanto a la familia como a los amigos. Porque a la policía, siempre en estos casos de desaparición, siempre buscan el grupo más cercano de la persona. Entonces, como principales sospechosos, tenían que ser los amigos, los conocidos, las personas del trabajo y también los familiares. Los tíos, en este caso, de Elizabeth. Todos ellos estaban siendo investigados. Entonces, los tíos comenzaron a dar todos los datos, a dar toda la información. Y uno de ellos dijo, mira, también hay una persona que ella me contó, que era una construcción, que iba al restaurante. Y que en el restaurante, esta persona le ha dicho a ella que dejara de trabajar, que se casara con él, que él la mantenía. Y eso a ella sí le molestó, esa situación, ese atrevimiento que estuvo este hombre. Era un constructor. Y este hombre iba siempre al restaurante, justamente en los horarios donde ella trabajaba. Entonces, la policía comenzó a ver, a buscar a esta persona. Inclusive, fueron a la casa de esta persona para ver si habría alguna pista de Elizabeth. Pero nada, o sea, ni siquiera, ni el supuesto amigo este que se le declaró en la escuela, ni el obrero de la construcción que iba al restaurante. Nada. Entonces, la línea de investigación se movió hacia la familia también, hacia los tíos específicamente. Comenzaron a investigarlos a ellos, e inclusive, un dato que es bastante importante mencionar aquí, es que a los tíos se les hace, se les somete al detector de mentiras. En mediados del mes de abril, se dio a conocer la desaparición de una joven mexicana que había venido a la ciudad de Provo para estudiar inglés. Su nombre, Elizabeth Elena Laguna Salgado. Unas semanas después, a través de una visa humanitaria, sus padres viajaron desde la ciudad de Chiapas para buscar a su hija. Va a ser una búsqueda incansable, hasta que Elizabeth Elena esté en nuestros brazos y podamos abrazarle y decirle que la amamos. Tras semanas de búsqueda y al no encontrar alguna pista que los llevara hacia la joven, comenzaron a surgir las complicaciones. Mi hija no entró ilegal, entró con un permiso oficial aquí para el país y me tiene que responder el gobierno americano por ella. Al parecer, un grupo de voluntarios que quisieron permanecer en el anonimato dejaron de ayudar con la causa, pues sospechan que los tíos maternos de Elizabeth están relacionados con el secuestro. No vamos a parar de buscarte, vamos a seguir luchando y luchando cada día hasta que te encontremos, mi reina. Te queremos mucho, chiquita. Debido a esto, personas y otras organizaciones decidieron mantenerse al margen de la búsqueda. Me uno al descontento de muchos individuos al ver que al parecer hasta este momento hay más énfasis en la recolección de fondos que en la verdadera intención de encontrarla. Los dos continúan diciendo que no tienen nada que ver, que ellos han estado en la intensa búsqueda de su sobrina y que más bien esta información que se compartió sobre que ellos no pasaron las pruebas hizo que realmente la búsqueda de su sobrina retrocediera. Porque ellos iban bien, iban bien encaminados, pero pronto la gente dejó el caso, los dejaron de ayudar y esto afectó muchísimo en la búsqueda de Elizabeth, de su sobrina. Sus familiares, el grupo familiar nunca desconfió de los tíos. Hasta el día de hoy siguen pensando que ellos son inocentes, que no tienen nada que ver. Sin embargo, las personas que estaban en esta búsqueda siguen sospechando de ellos. La policía no ha encontrado nada en contra de los tíos, absolutamente nada. Cuando la investigación continuó, también hubieron otras especulaciones. Hubo una persona que mencionó que Elizabeth tenía dos teléfonos. Uno que era su teléfono, el normal, y otro teléfono que era esos teléfonos desechables, prepago. Esta información se la dieron a un testigo que no quiso dar su rostro ni su cara, solamente dio esta información, compartió esto con la policía. Pero cuando le preguntan a los tíos, Elizabeth tenía dos teléfonos. Ellos dicen, no, ella solamente tenía uno. Entonces, ¿por qué esta información sale hasta el testigo diciendo que ella tenía dos teléfonos? Y el tío dijo, esas son especulaciones. También la policía comenzó a investigar esta teoría de si es que ella tenía dos teléfonos. En la línea de investigación. Más adelante, ya se libera toda la información de desaparición. Y mencionan que lo que podrían decir era que ella tenía un solo teléfono, que la tarjeta de crédito desapareció totalmente. Y que el día de la desaparición, ella sí fue a la escuela. Eso es lo que se sabía así corroborado. Un hombre iba en su carro por el cañón Hubble Creek. Este cañón quedaba más o menos a unos 20 kilómetros del lugar donde ella desapareció originalmente. Este hombre iba en su auto y quería ir al baño. Entonces, paró el auto y estaba buscando un baño. Como eso era monte, entonces iba a hacer sus intensidades ahí. Y en ese momento descubrió una calavera. El hombre se asustó tremendamente e inmediatamente se metió al carro. Llamó a la policía, informó del suceso. Dijo, miren, acabo de ver esto. La policía inmediatamente llegó. No encontraron todos los restos en ese lugar. Tuvieron que más adelante encontrar el resto, sí, los restos del cuerpo. Recopilan todo, levantan el cuerpo, lo llevan a la morgue. No pensaron que sería el cuerpo realmente de Elizabeth. Sin embargo, cuando Elizabeth desapareció, se les pidieron a los padres de Elizabeth. Les pidieron una muestra de ADN para dejarla guardada en la base de datos por si en algún momento encontraban los restos de una persona. Cuando hacen la identificación para verificar de quién se trataba este cuerpo, descubren la lamentable noticia de que pertenecía a Elizabeth Laguna Salgado. Son lágrimas reprimidas durante más de tres años de angustia. El despertar a la peor de las pesadillas echa realidad. Un monstruo agarró y la mató. No puede ser. Cuando se hizo la búsqueda intensa con 300 personas y la policía alrededor del lugar, cubrieron el área, el radio de búsqueda, llegó hasta ese lugar, la policía luego informa que no, que nunca llegaron a buscar específicamente en ese lugar porque era un lugar que para ellos era considerado un lugar donde la familia iba a trotar siempre, un lugar abierto donde dejar un cuerpo ahí al aire libre era para ellos improbable. Sin embargo, pasó. La otra pregunta era, muy bien, ¿qué pasó con Elizabeth? ¿De qué murió? ¿Hay pruebas? ¿Hay pistas en su cuerpo que diga quién hizo esto? Pues, al parecer, la policía informó que esta información podría tardar al menos un año. O sea, que actualmente no sabemos de qué murió Elizabeth, no sabemos la causa de la muerte, no sabemos si hay pistas en su cuerpo que puedan llevar al culpable. No existe esa información porque el cuerpo una. El cuerpo estuvo todo el tiempo, no estuvo enterrado, estuvo al aire libre. Entonces, sufrió cambios en la naturaleza, pues hizo lo suyo. Inclusive, se creen que animales se alimentaron de su cuerpo. Entonces, pues, se encontraron los restos en un lado y en el otro. O sea, no se encontraron todos juntos. Entonces, mencionan de que la autopsia, la información de la autopsia, va a demorar al menos un año. Entonces, actualmente no les puedo decir cuál es la causa de muerte de Elizabeth Laguna Salgado. Los padres estaban destrozados, como era de esperar, porque ellos estaban, los padres, los hermanos, la familia, los tíos, todos estaban tratando, buscando a Elizabeth viva. Ellos todo el tiempo creyeron que Elizabeth se encontraba con vida y había sido secuestrada por un hombre, como normalmente habían escuchado otros casos de mujeres que habían sido secuestradas, las tenían en los sótanos, encerradas, amarradas, víctimas de hombres perversos. Sin embargo, este no fue el caso. Sospechan de que murió en los días en donde se desapareció. Entonces, los padres estaban muy mal. Actualmente están desesperados. Hay que mencionar que cuando, los primeros días de la investigación, cuando ella desapareció el 16 de abril, a las semanas de ella haber desaparecido, a los padres le comunicaron que había encontrado el cuerpo de una mujer y que posiblemente era Elizabeth Laguna. Entonces, los padres se asustaron horrible. La mamá se le bajó la presión. Al papá se comenzó a sentir muy mal. Luego descubrieron que ese cuerpo no pertenecía a Elizabeth. Entonces, después, en julio, también hubo algo parecido. Encontraron una maleta donde decían que hay una mujer con rasgos hispanos. También se asustaron los papás. También les comunicaron a la policía que posiblemente sería ella. Y fue falsa alarma. Entonces, los padres venían de una situación en donde les comunicaban que posiblemente el cuerpo que encontraban era su hija y luego le decían que no. Entonces, cuando les comunicaron que habían encontrado unos restos de una mujer, ellos tenían la esperanza realmente que no fuera Elizabeth y que su hija siguiera con vida y que la encontrarían en algún momento viva. Y cuando le dieron esta noticia a sus padres, pues toda la esperanza de encontrarla con vida murió. El caso actualmente ya no es un caso de desaparecidos. Ella estaba dentro de una base de datos buscándola como una mujer desaparecida. Ahora pasó a formar parte del grupo de homicidios. Yo, cuando comencé a seguir el caso, lo primero que... Mi primera pregunta también fue, igual que los investigadores, fue... Hay que investigar a los tíos, a las personas que estaban ahí, porque son las personas con las que ella estaba chateando, a las personas con las que ella les dijo su ubicación. También me hice la misma pregunta, no voy a mentir, pero la policía ya investigó esa línea. Entonces, habría que investigar qué persona más a los alrededores estaban... podrían haber acechado a Elizabeth. Otra de las preguntas que también se me vino a la mente era, ¿existía alguna cámara de seguridad en la calle donde ella desapareció? Esa pregunta ya fue también aclarada lamentablemente. La única cámara de seguridad que sí existía en la calle, y justamente era una cámara que apuntaría a la calle por donde ella pasó, esa cámara ese día, esa semana, estaba volteada. Porque esa semana había una construcción en un hospital. La cámara de un hospital estaba volteada hacia la construcción del hospital y no hacia la calle. Entonces, la policía realmente no... No, no, no tiene una cámara de vigilancia de ese lugar que es realmente en donde a ella la secuestraron. Me hace pensar muchísimo de que la persona que la secuestró sabía que la cámara estaba desactivada y sabía que nadie los iba a encontrar en ese momento. Espero que el caso de Elizabeth Laguna Salgado tenga al final un culpable. Se sepa qué realmente pasó con esta joven de 26 años de edad. Déjenme saber en los comentarios si ustedes conocen de alguna información que se me haya pasado por alto, alguna hipótesis que ustedes crean que pudo haber sucedido. En la sección de comentarios, ahí pueden ustedes exponer sus ideas e información. Yo, por mi parte, les voy a dejar en la cajita de descripciones toda la fuente de información de esta investigación. Espero que este video les haya llegado a todos ustedes. Si algunos de ustedes saben de este caso, tienen alguna información, pueden también contactarse con la familia y la policía. Eso es lo que la familia está constantemente diciendo, que por favor, si alguien sabe de algo, por favor lo digan así anónimamente, pero que lo comuniquen, alguna pista que lleve a resolver este misterio. Por aquí les voy a dejar estos videos recomendados, mi canal de blogs y mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente martes de misterio. Chao. 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 Gracias.